Y este es el estilo y el sabor Grupo Chibi Inverna Y nuevamente mi carnalito Ruby en Manhattan, New York Hoy nada más que unión He tenido en mi vida Muchos amores Entre más y más Y he tenido placer Casi mil corazones Me han adorado Pero hoy ninguno Está a mi lado La mujer siempre buena A mí me creía Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees? A mí me pregunto Engañas y mentes Como unión Mi alma reclama Reclama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ni a nada Ni a nada Nada, nada, nada A mí me pregunto ¿Por qué? Que todo se pasa A mí me pregunto ¿Por qué? Porque mi corazón Está muriendo Este es un éxito Para que lo escuche Para que lo escuche El que representa Brooklyn, Nueva York El indesistible Rolly Mix Una vez más Agustín Flores Y su carnal Ismael Soriano Y todos los pandillas De la cumbia Con el grupo Mi alma reclama Reclama con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tenía amor Porque si yo era el mejor Hoy estaba solo Solo, solo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se para Hasta hoy Hasta hoy comprendo ¿Por qué? Porque mi corazón Está muriendo Y si quieres Cumbre Otro éxito más Sin mi carnalito Javi En Manhattan, New York Grupo Quintana Grupo Quintana Comer ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Esa